¿Es lo mismo poliamor que relación abierta? No, no es lo mismo. Una relación abierta vendría a ser una relación, digamos, de dos, en que acuerdan que el sexo puede ir más allá de la pareja, que pueden tener sexo con otras personas, pero la parte afectiva se queda en casa, es decir, el reconocimiento de pareja... Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que le decía yo a Andre o el otro. Y en cambio en el poliamor lo que nos abrimos es a tener diferentes relaciones de pareja, digámoslo así, diferentes relaciones sexoafectivas al mismo tiempo, y no solo la parte sexual. Vale, ¿y existe infidelidad en el poliamor? Sí, claro. Es que yo he aprendido mucho, es que he hecho una peli de esto. Venga, cuéntanos, ¿qué sería una infidelidad en el poliamor? Pues romper los acuerdos que se hayan tenido con la pareja con la que estás en cuestión. Lo que pasa es que la infidelidad en el poliamor no necesariamente pasa porque te acuestes con otra persona, porque se entiende que esa parte está abierta. Pero yo qué sé, puedes haber acordado que las amistades más cercanas quedan fuera de posibles relaciones y acabar relacionándote con tu amigo del alma y por tanto, y no decirlo. Y ahí has cometido una infidelidad porque has hecho algo que habíais dicho que no ibais a hacer.